¿Qué tal mis muchachos de séptimo año básico? Hablan con su profesora Natalia, Natalia Catalán. Vamos a retomar nuestras rutinas de actividades, de contenidos. Bueno, en el otro video, chicos, en el de arte, les especifique cómo iba a ser la metodología de trabajo. Una semana de video en YouTube y la siguiente semana es de reunión por Zoom. La idea es que se conecten porque vamos a llevar un registro de los asistentes, ¿ya? Y la idea también es que nos puedan enviar las actividades y, por supuesto, es aprender y adquirir conocimientos. Y también la idea del Zoom es como aclarar sus dudas y como quizás hacer un resumen para que puedan comprender de mejor forma los contenidos que estamos trabajando. Espero que estén bien en sus casas, chicos. Espero que estén sobrellevando esta situación de buena manera. Cuando estén en situaciones de frustración, medias depresivas como triste o aburridos también. Ustedes mismos propónganse situaciones para sacarse de esa energía negativa o esos pensamientos que no nos llevan a nada, ¿ya? No crean que solo les pasa a ustedes, a nosotros también, a los adultos, a los niños, a la gente de la tercera edad. Todos estamos cansados con esto y, pero finalmente tenemos que adaptarnos y salir adelante. Y la mejor forma es estar con buen ánimo, con ganas y ver el lado positivo de las cosas. ¿Ya, chicos? Será como un mensaje que les quería enviar para que nos subamos el ánimo entre todos. Bueno, vamos a trabajar en la asignatura de música, que ya hemos estado trabajando en relación a la expresión artística, a lo que nos aporta la música, los beneficios que trae. ¿Y qué es lo que es hacer música? Ya hemos aprendido que es una manifestación artística, en donde uno puede externalizar muchas cosas, ideas, sentimientos, conceptos, emociones, ¿ya? Y va relacionado con lo intrínseco. Lo intrínseco es lo que llevamos por dentro. Chicos, acá les anoté el objetivo, que es que ustedes puedan reconocer diferentes géneros musicales y también tener definido sus gustos personales. Primero vamos a comenzar con una definición de lo que es la música. Y ya lo sabemos, que es una forma de expresarnos, de entregar, de interpretar hacia otros. Todos podemos hacerlo. Aunque uno no tenga estudios en música, no te hayas perfeccionado, hay muchas personas que son autodidactas y que aprenden observando, escuchando, imitando. Ahora hay tutoriales. Hay miles de opciones de las formas en que tú puedes aprender. Y finalmente, si tú quieres hacer algún trabajo musical, cantar, componer, por decirlo así, es como que no hay normas. Y el que le gustó bien, y quizás hay otros que no le va a gustar tu trabajo, ¿ya? Pero es así en el arte, es así en la música. Pero finalmente lo que tú hagas, yo considero que va a estar bien porque es tu trabajo, es tu composición, son tus ideas, y es tu forma de expresarte, ¿ya? Así que eso también, véanlo como una terapia de desahogo, el escribir, el cantar, ¿ya? Muchas veces uno se reprime, se coarta de decir las cosas, y una buena forma quizás de desahogo o de expresar lo que uno tiene adentro, es escribiendo, es componiendo. Así que, los que son buenos con las palabras, o los que no tanto, igual pueden impulsionar y experimentar. De repente uno tiene talentos escondidos y no lo sabe porque no lo practica, porque no lo ha descubierto. Por eso, antes les comentaba que se propusieran ustedes mismos hacer actividades, chicos. A lo mejor hay un músico oculto, o hay un gran compositor, un escritor musical, y no saben que tienen habilidad para eso, chicos, ¿ya? Así que, vean, descúbranse, sepan para qué son buenos. Bueno, me desvié un poco, así que vamos a continuar. Bueno, ¿qué podemos decir de la música? Que es una combinación coherente de sonidos, donde también hay silencios, en donde predomina la melodía, la armonía y el ritmo. Eso es como la base, porque independiente de que hablemos de rock, de heavy metal, de música clásica, siempre está presente la melodía, la armonía, el ritmo, ¿ya? Eso es como básico. Y la idea es como que al oyente, al público, le agrade también lo que uno compuso, lo que uno creó, ¿cierto? Ese es como un trabajo retribuido, así como hiciste algo, un trabajo, una producción musical, y yo creo que el mejor pago es cuando a alguien le gusta, alguien te alaba, o alguien te aplaude, esa es como una satisfacción personal para el artista. ¿Qué dice acá? Que la música abarca todas las expresiones artísticas, ya que hay mucha combinación de elementos, sonoros, ya, y que también no solamente pueden ser producidos por instrumentos, sino que también nosotros tenemos un instrumento que es nuestra voz. Y hay muchos timbres de voces, algunos agudos, algunos graves, pero finalmente es tuyo, y también es como un medio de expresión, ¿ya? Y la combinación de los instrumentos con la voz, mejor aún, hacen un buen dueto, ¿ya? También hablamos de que en la música podemos obtener muchísimos beneficios, ¿ya? Y que también hay una relación con algo de química, en donde también te puede ayudar a tu salud. Mira lo que dice acá. Una buena dosis de motivación son los efectos de la música en el cuerpo, también son cuestión de química, y tienen nombre propio, la dopamina. Por ejemplo, la música clásica, que según algunos estudios, provoca la serotonina, o sea, una sustancia química que te introduce como un estado de relajo, mira, y que te puede bajar los niveles de estrés, de ansiedad, de inseguridad. Esta serotonina te ayuda en base a la música, mira lo que te puede provocar. También ya hemos aprendido de que te puede ayudar a estar en un mejor estado anímico, te puede bajar las revoluciones del estrés. En los niños más pequeños les puede provocar un estado de relajo, de calma. También, obviamente, estimula tus neuronas y te puede bajar los niveles intensos de dolores, de algún tipo de enfermedad. También te puede favorecer a la concentración, te motiva en el aprendizaje, en el lenguaje, te ayuda a relacionarte de mejor forma y a mantener buenas relaciones con los demás, con tus pares. O sea, podemos tener un montón de beneficios con la música. Y también va relacionado con las emociones. Y cuando hablamos de emociones, no solo son buenas, también hay emociones de tristeza, de melancolía, de furia, de rabia, ¿ya? Entonces, hay música que a lo mejor te pone eufórico, pero otra que te puede relajar. Por ejemplo, el efecto Mozart, que dicen que es como una terapia musical para tu bebé cuando está en el vientre, ¿ya? Y quiere decir como que la música clásica estimula al bebé y le puede otorgar beneficios para este. Miren, yo creo que no solo la música, nuestra misma voz, el conversar al bebé ya es una estimulación porque él te escucha del vientre. Entonces, quizás desde el vientre escuchar melodías, ritmos o algo que te agrade es obvio que te va a estimular, va a ser algo bueno, te mantiene vivo. Mira acá esta chica, su cara de relajo, de confort, está como muy cómoda y le encanta. Quizás que esté escuchando, me imagino como una balada, como una chica romanticona. Y también, bueno, esto se me repitió, chicos, así que no lo vamos a ver porque es lo mismo lo que hablábamos, lo que te puede provocar. Mira, dice que activa las partes de tu cerebro, incluso también te ayuda al lenguaje verbal. Y cantar te genera hormonas, endorfinas, que es la hormona de la felicidad. Uno cante bien y no cante mal, yo creo que cuando uno canta se expresa y se siente bien y está comprobado porque activa la endorfina que es la hormona de la felicidad. Mira, y activa partes de tu cerebro. Mira a este chico, ay, que está contento, está cómodo, le encanta. Ahí está, la música está trabajando la endorfina porque él está completamente feliz. Bueno, nos vamos ahora a enfocar, chicos, a nuestros gustos personales. Primero vamos a entender a qué nos referimos con un género musical. Y es una categoría que reúne ciertos estilos musicales, ¿ya? Independiente que sean de diferentes bandas, de diferentes naciones, pueden estar unidos por un estilo musical. Y a eso se refiere con género, ¿ya? También hay un contexto sociocultural, netamente cultural, también porque finalmente la cultura es la base de las naciones. No sé, pueden haber bandas que son como más revolucionarias y que a lo mejor en su país están viviendo una situación extrema de injusticia, de faltas de respeto a los derechos humanos. Entonces, por ejemplo, hay muchas bandas o cantantes, artistas, que en sus canciones, en su escritura, envían un mensaje sociocultural, ¿ya? Que lo sociocultural abarca la sociedad donde estamos insertos, donde vivimos, y con la cultura que tenemos. Entonces, también es como un modo de desahogo en muchos grupos. Por ejemplo, los prisioneros en la época de la dictadura ellos estaban como un poco vetados. ¿Por qué? Porque le cantaban al gobierno, hablaban de las injusticias que veían en su país y finalmente era la realidad, ¿ya? Se enfocaba mucho en la realidad sociocultural y se expresaban y por eso también tenían tantos fans y adherentes porque finalmente hablaban de la realidad que nadie quería hablar. Mira, acá les puse esta imagen de algunos géneros. Por ejemplo, está Bob Marley que es como el reggae, está el pop que a muchos de ustedes les gusta, el hip hop, el rock, ¿ya? Ahí hay diferentes ejemplos de géneros, de los géneros musicales. Y de cada género también está el subgénero. O sea, ¿a qué nos referimos con el subgénero? Por ejemplo, de cierto estilo musical pueden nacer diferentes otros géneros, subgéneros. Por ejemplo, mira, del rock, acá hay un listado de cuántos subgéneros han nacido. O sea, es como el subgénero tiene la base del rock, pero ellos le ponen lo suyo y si quizás es como que funcionan con otro estilo. Por ejemplo, el country rock. El country es como campesino, es de Estados Unidos, por ejemplo, y es como un rock campesino. Folk, de folklore, es como un rock folclórico basado en las tradiciones, en la cultura, en la identidad de una nación, en funk rock, glam rock, jazz rock, polka rock, rap rock. O sea, es como ta-ta-ta-ta-ta-ta y como rapeando. O sea, son funciones, son mezclas, el reggae rock, el ska, punk, el soul rock, el tango rock, el gothic rock, o sea, blues rock, el rock alternativo, el rock tropical. O sea, mira, o sea, los subgéneros, o sea, dan para mucho y es como que no hay límites porque imagínate, es como mezclar música tropical pero con rock. Son quizás mezclas raras que a lo mejor a otros no les van a gustar, pero es válido y en la música todo está permitido como siempre se los digo, chicos. Estos son los subgéneros de un género musical que es el rock. Nacen los subgéneros, son como las, como, es como si se ramificara y nacieran otras, otras ramas del rock, pero siempre en base a un género. Y ahí le puse unos rockeros así como rockando el velo suelto. Genial. Ahora vamos a ir con los gustos personales, ¿ya? Y en la música hay una variedad inmensa donde tenemos para elegir, ¿ya? Y ahí cuando damos nuestra opinión o tenemos nuestro gusto personal, el resto tiene que respetarlo porque es tu opción, es tu gusto, es lo que a ti te gusta y nadie tiene que criticarte o decir que está malo, no, es tu opción personal, ¿ya? Mira lo que dice acá. La música es un sinónimo de libertad, de tocar lo que quieras, como tú quieras, sea bueno, malo, tengas pasión, ¿no? Eso es, es tu opción, es lo que a ti te nace y lo que te gusta. Entonces, bueno, mira, por ejemplo, según académicos, yo lo encontré bien insólito, pero igual se los quiero destacar. Según académicos, y se han hecho estudios, y dicen que la música también define la personalidad de las personas. Mira lo que dice acá, que los que son aficionados a escuchar música clásica o el jazz son más creativos. Dicen que los que escuchan pop son más trabajadores. No, yo creo que hay de todo, hay algunos que les gusta el pop o les gusta la cumbia, lo que sea, trabajan o no trabajan, o sea, no sé si será tan cierto este estudio, pero me pareció insólito y lo puse acá. Los que escuchan heavy metal, este me llamó la atención, son personas más amables y creativas y que están a gusto consigo mismo. O sea, eso de estar a gusto consigo mismo, eso para mí es como ideal. Habla algo muy, eso es como que define algo súper importante para cada persona, el estar a gusto consigo mismo, el quererse, el tener decisión, el poder tener voz y voto y estar feliz con lo que uno tiene, como uno es y como decide. Entonces, mira lo que dice de los de heavy metal, porque uno ve como los rockeros heavy metal, chascones de negro y a rato se hace como un estereotipo errado de las personas y quizás realmente son muy amables y se sienten felices a pesar de su apariencia oscura y a lo mejor te imaginas que es parco y a lo mejor es súper amable, mira, ¿qué pasará con los que escuchan trap o los que son, no sé, por el que escucha música clásica, ahí de antes mencionábamos, hay de todo. acá les puse una imagen como de las tribus urbanas como un monito de videojuego y aquí también te das cuenta que cuando alguien tiene un gusto definido también es como que vive con ese gusto se viste se junta con personas que tienen el mismo gusto o frecuentan lugares donde hay un gusto en común mira, acá tengo la guapera que es como la top me imagino el dark como depresivo mira, se parece al joven manos de tijera mira, está el emo está el el cani el nerd con lente el rockero está la moderna el hippie el skater ya, o sea, hay una infinidad de estilos y yo creo que eso es acá cuando uno es joven cuando uno es adolescente el buscar tu identidad y al rato sentirte de parte no sé por un grupo de raperos o de rockeros o de hippies o de cumbiancheros es tu gusto es tu opción y acá les hice como un listado mira y faltan mucho más un listado de estilos música clásica blues jazz rock punk funk ritmos tropicales salsa bachata cumbia merengue baladas música electrónica hip hop trap reggaetón y se veían muchos en el tintero ya y también uno no tiene que porque escoger un estilo a lo mejor el que es amante de la música le pueden gustar todos los estilos musicales y de cada uno aprende y rescata cosas es opción de cada uno como lo mencioné anteriormente ya chicos entonces acá les puse mira son hippie el gamer es como los videojuegos el emo la nerd estas son como chicas guapas la otaku me encanta la otaku su pelo la hipster la skater la rasta a lo mejor por ejemplo yo cuando era adolescente como de su edad era media pava pero si tenía como bien definidas mis cosas y mis gustos y nunca me dejaba llevar por los demás y nunca tuve como un estilo definido siempre me ha gustado la música y a veces no sé me juntaba con con chicos medio hipones otros que eran chicos disco me juntaba con los raperos pasé como por varios grupos que tenían como sus estilos definidos sus estilos musicales muy definidos y finalmente de todo yo rescataba algo pero nunca me sentía identificada con los raperos y voy a andar con pantalones anchos no así cada uno puede lucir lo que quiera cada uno puede cada uno puede optar por lo que uno quiera es decisión personal y eso ustedes lo tienen que tener súper claro nadie que nadie les venga a imponer cosas cuando son opción tuya ya ya están grandes ustedes también chicos y aquí les voy a dejar una pequeñita actividad solamente vas a responder tres preguntas y me la vas a enviar a mi correo que está aquí ns.catalan1931 arroba gmail punto com dice que entiendes por género musical haz un listado de 10 estilos musicales que tú conozcas y finalmente te pregunto ¿cuál es tu estilo preferido? ¿por qué? anota ejemplos de artistas que pertenezcan al estilo musical preferido por ti ya mis chicos espero que estén bien traten de hacer sus actividades mándenmelas atrasadas yo igual se las voy a evaluar bien ya los quiero y les mando mucho besito muack